Nos van a introducir un chip, con suerte, que será intraepinelial, con suerte. El chip es un control total y absoluto, porque va a tener toda nuestra información. Es más, puede tener, si quieren, hasta el ADN. Ya tenemos. ¿Ya te obligaron a ir al banco? ¿Sabés lo que sucede? Esto es muy sencillo. Dicen, ¿no te gusta, Julio? ¿No te gusta ponerte el chip? No te pongas el chip, entonces vos vas al supermercado, vas a la cadena, el dorado de Polaco. Y entonces le vas a decir a Polaco, ¿vos quieres un litro de leche? Pasa el chip. No tengo. No morfa. Y acá leche no te lleva. No morfa, Lito. ¿No? ¿Ni podemos pedir limón tampoco? Me preguntaban hoy, cuando saquen el metálico, este muchacho que está allí, ganándose el peso acomodando. ¿Qué le das? Le vas a dar un cigarro, un chicle, un alfacor. ¿El post? ¡El post! ¡El post! Nos obligan a que pasemos por la ranura del hijo de Basta. También hay que luchar contra la cabeza de quienes se sienten más porque pasan la tarjeta por la ranura del post. Bueno, pero lo peregaron bien, ¿eh? Pero yo... Y perdón, y acá debe de haber comerciantes. Bueno, sí. Y los comerciantes están en el horno. ¿Por qué? Por las diferencias de comisión. Claro. Por los inconvenientes que tiene el bolichito de tener que pagar las comisiones y tener toda la infraestructura. Los inconvenientes, me decían, un contador... Para el aire libre. Sí, efectivamente. Gente que no está acostumbrada a la tecnotrónica, gente que no está acostumbrada a una contabilidad formal, con esto se tienen que volver poco menos que técnicos en computación y contadores. La inversión es grande. Y claro. La inversión es grande. Es terrible. ¿Saben para qué está pensado, amigos? Para desaparecer la informalidad. Para controlar hasta lo que comemos. Para eliminar la competencia de las grandes superficies y grandes corporaciones. Escuchen una cosa. Ustedes saben que si el comerciante quiere hacer una promoción de descuento de dinero en efectivo, la ley se lo prohíbe e inmediatamente tiene que hacer la misma promoción. se meten en tu comercio. ¿Quién dice lo que comemos? Correcto. Correcto. Ese lo tengo, Gonzalo. ¡Ah! Ese lo tengo. Lo tengo leído. Se lo pasé a Nicol. Este... De eso, además, la puerta giratoria. Es importantísimo. La puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria, amigos? Pasan de lo público a lo público. Pasan de lo público a lo público. El tipo que estaba en el banco pasa para la Cámara de Representantes o pasa para el Gobierno. Y entonces, allí, ¿qué viabiliza? Los intereses del que le dio de vivir, con el que tiene compromisos. Después vuelve al banco otra vez. Y después, cuando lo saca, vuelve al banco. Claro. Claro. Entonces, imposible. Ahora. Para no hacerla muy largo, porque ya hay gente... Los mayores ya tenemos que ir a reposar. Que no se empiece a aceptar ya. No, no, pero... Despacito. Despacito. Estamos en el 2017. Estamos a dos años del plebiscito. Estamos con tiempo. Las inconstitucionalidades van a empezar a entrar. Yo ya presento la mía mañana. Ya entró una. Ya entró una. Ya hay una inconstitucionalidad de tal ley. ¿Por qué? Porque un abogado amigo me dijo, mirá, yo no aguanto más. Pasame el modelo, lo firmo y lo entro. Dice el doctor Ayala, José Ayala. Ayala ya entró en la inconstitucionalidad. Esta ley ya está atacada. Yo mañana entro la mía. El escrito es el mismo, el modelo. Entonces, tenemos las comisiones hechas. Yo tengo los teléfonos. Vamos a armar. Lo más importante ahora es la comisión jurídica y la comisión de internet. Una vez que la comisión jurídica y la comisión de internet armaron, se le da el material y sale la comisión de propaganda a trabajar abiertamente. La comisión de propaganda, que dicho sea paso, ya en parte está trabajando. Porque ya las radios están. Yo termino esta reunión y ya me está llamando la radio Tacuarembó. Hoy me llamó la radio de Trinidad. El lunes estuve en Fénix. Finato ya está trabajando en Carbe hace unos cuantos días. Vega creo que ya lo largó en las audiciones. ¿Es una propaganda? ¿Es una propaganda? ¿Es una propaganda? ¿Es una propaganda? ¿Es una propaganda diferente? Yo creo que es muy importante el tema de los argumentos y que entre todas las demandas juntas. Yo creo que el peso de la población va a ser muy significativo. No es lo mismo completar a 20, 30 que completar a los 5.000. Entonces yo creo que hay que organizarlo para que entre en bloques. Porque no es lo mismo que entre en 100 que entre en 10.000. Entonces eso no hay que apresurarse. Porque a veces por apurar un pasito adelante me puedo ir dos para atrás. ¿Correcto? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Paro la misma? No. Doctor, doctor. Señor. Que los medios de prensa cuenten también con Cosmópolis. Un medio de prensa local de la Villa del Cerro que estamos dispuestos a promocionarlo. Un teléfono de Cosmópolis. Hay mucha gente en el cerro. Sí, sí. Bueno. Cosmópolis está a sus órdenes, doctor. Un teléfono libre. Un teléfono. Un teléfono de Cosmópolis. El fijo 23, 11, 55, 99. Correcto. Si quiere el personal lo ubica usted. Adelante, doctor. Yo me tengo que ir a la reunión. Arranque. Arranque. Gracias. Señores, para no extender. Cosmópolis fue año director del Tiempo del Mundo. No se escucha. ¿No está ahí al lado tuyo? El integrado de la comisión de prensa. No, a ver. Dale, dale. Una de las cosas que quería aportar era pensar en la posibilidad de trabajar con otros grupos. De salir a buscar otros sectores de interés que están directamente involucrados contra esta ley. Por ejemplo, los nasteros. Cambadu. Qué se yo. Hay un par. Los panaderos. En fin. Toda esa gente, yo supongo que debe tener interés. Creo que es importante. Acá hay parte de la campaña. Ripoll. ¿No? Ripoll. Sí. Acá el señor Ripoll está diciendo lo siguiente. Está muy bien pensado. Ir a buscar grupos, sectores, de actividad, de comercio, industrial, profesional. No, no son profesionales. Están todos empurecidos. Sí, pero no vinieron. Sí, pero no vinieron. No vinieron. Los patrones, patrones. Pero no te escucharon. Doctor, yo diría que una de las cosas de la gente de propaganda tiene que atacar. No. Al tema de las peli. Aquí sí los feriantes. El tipo de papas puede atacar. Bueno, ahí tenemos. Ajá, ajá, ajá. Los feriantes están dormidos. No se están dando cuenta que no hay gente. No consiguen lo que se les ocurra. Solo llegan a la entrada. No sé lo mismo. ¿Y tal es la de gobierno? ¿Qué tal es la de gobierno? ¿Dónde le damos teléfono? 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 ... ¡Gracias! El tema del fracking, el tema, el asunto del fracking, ya saben lo peligroso que es, no, dice la SUEPAT, la SUEPAT, que es una de estas multinacionales, la SUEPAT, que empieza hoy, empezó la perforación en Paisandú. Como son muy mentirosos, dicen que acá no van a utilizar el fracking, pero la SUEPAT usa el fracking. En la EU hay compañeros que están ahí reunidos, nos vamos para allá, si alguno quiere hacer masa, lo esperamos. En la brevedad estaremos difundiendo también lo que determina el grupo por la Comisión de Propaganda, ¿estamos?